La Organización de Ciegos de Nicaragua afirma que han realizado planteamientos en tres vías al Consejo Supremo Electoral de cara al proceso de las elecciones. Entre ellos está que los centros de votación no sean en segundo piso, que estén en un fácil acceso, dijo David López, miembro de esa organización. Para facilitar en ese sentido a la persona que tiene dificultades para caminar, garantizarle el ejercicio del voto, entonces estamos planteando que todo centro de votación debe estar en un punto de fácil acceso para todo. Lo segundo es que planteamos que vayamos en nuestro país trabajando para que hasta donde se pueda las personas con discapacidad no voten a través de terceras personas, porque en nuestra legislación se contempla el voto asistido cuando la persona presenta alguna limitación, pero creemos nosotros de que actualmente con tantos avances que hay perfectamente se puede ir trabajando para que las personas con discapacidad de manera autónoma, es decir, que yo no vote a través de alguien sino que sea yo mismo el que vote, entonces que de manera autónoma podamos ejercer el sufragio universal. Otra de las demandas está el tema de la sedulación. Que nuestros adultos mayores con discapacidad que no sean jubilados porque no tuvieron la oportunidad de cotizar al seguro social, pues sean cubiertos con este beneficio tal y como el resto de los adultos mayores que presentan jubilación y creemos nosotros de que esto se puede ir trabajando, se puede ir valorando, porque hay que tener en cuenta que hay un universo que se va reduciendo en cuanto a impacto económico, porque en las estadísticas del programa Todos con Voz hay 160.000 nicaragüenses registrados, de estos 160.000 nicaragüenses registrados aproximadamente 110.000 son mayores de 16 años y de estos aproximadamente 70.000 son adultos mayores, pero recorremos que la cédula se vence en cada 10 años, entonces estos adultos mayores no van a ir en avalancha, ¿verdad?, el Consejo Supremo Electoral a solicitar renovación gratuita de la cédula, sino que como esto es un periodo que dura la validez de la cédula de 10 años, entonces es algo que se iría canalizando de manera paulatina, pues de manera gradual. Noticias 12, Darlin Teñez